Música Rey de los cielos, enséñame a vivir Cuida mis pasos, mis palabras, mis sentir Fluye de nuevo, que tu espíritu me abrace Ven con tu fuego, quiero más de ti Señor Enséñame a adorarte, a depender de ti Enséñame a buscarte, enséñame a vivir Enséñame el camino, donde yo debo estar Enséñame a ser libre, amar y perdonar Enséñame a adorarte Música Rey de los cielos, enséñame a vivir Cuida mis pasos, mis palabras, mis sentir Fluye de nuevo, que tu espíritu me abrace Ven con tu fuego, quiero más de ti Señor Enséñame a adorarte, a depender de ti Enséñame a buscarte, enséñame a vivir Enséñame el camino, donde yo debo estar Enséñame a ser libre, amar y perdonar Enséñame, enséñame, enséñame a adorarte Enséñame, enséñame, enséñame a buscarte Enséñame, enséñame, enséñame a adorarte Enséñame, enséñame, enséñame a buscarte, enséñame a adorarte, a depender de ti. Enséñame a buscarte, enséñame a vivir, enséñame el camino donde yo debo estar. Enséñame a ser libre, amar y perdonar. Enséñame, enséñame, enséñame a adorarte, enséñame, enséñame a buscarte, enséñame, enséñame a adorarte, enséñame, enséñame, enséñame a buscarte, enséñame, enséñame, enséñame a adorarte. Enséñame, enséñame, enséñame a buscarte